Excelentísima señora alcaldesa, concejala delegada del Área de Hacienda Interior, concejal delegado de Seguridad Ciudadana, director general de Empleo y jefe del Servicio de Contraincendios y a todos los asistentes. Voy a proceder a dar lectura al decreto de nombramiento dictado por la concejala delegada del Área de Hacienda Interior el día 14 de octubre de 2022 en la sede del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Visto el boletín oficial del Estado número 33 de 8 de febrero de 2022 y número 34 de 9 de febrero de 2022, que disponen lo referente a la convocatoria para proveer las siguientes plazas del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Servicios de Extinción de Incendios Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Servicios de Extinción de Incendios, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna de las siguientes plazas. Siete plazas de cabo, cinco plazas de sargento y dos plazas de suboficial. Visto el expediente de concurso-oposición para la provisión en propiedad por promoción interna de las plazas indicadas, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, aprobado por Junta de Gobierno Nacional, de fecha 30 de julio de 2021, correspondientes las plazas de cabo y sargento al grupo de titulación C, subgrupo C1 y las plazas de suboficial al grupo A, subgrupo A2, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5.2015, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. Vista la resolución de la Concejal del Área de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, de 4 de octubre de 2022, en la que se procede al nombramiento como funcionarios en prácticas de los aspirantes que han superado el proceso selectivo y con el objeto de realizar el curso selectivo de formación teórico práctico, vista la resolución del Tribunal Seleccionador de 13 de octubre de 2022, en la que se indica que el curso se ha desarrollado de conformidad con las bases específicas y consta a informe del director del SPAC, en la que se constata que todos los aspirantes han tenido la calificación de aptos. En dicha resolución se indica que, a la vista de los resultados obtenidos, el Tribunal acuerda publicar por orden de puntuación la relación de aspirantes seleccionados en el proceso, no superando estos el número de plazas convocadas. De conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 127 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por decretos de Alcaldía sobre organización municipal de 12 de junio de 2021 y 4 de marzo de 2022, y acuerdos de Junta de Gobierno local sobre ratificación de las delegaciones otorgadas a concejales delegados de área, concejales delegados y órganos directivos de las mismas fechas, resuelvo. Primero, proceder al nombramiento como funcionarios de carrera del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena en la escala de Administración Especial Subescala de Servicios Especiales Clase Extinción de Incendios en las plazas de Cabo, Sargento y Suboficial, respectivamente, a los aspirantes siguientes. Cabo, don Diego Conesa Martínez, don Francisco Javier Hortas Cayuela, don Francisco Javier López Motilla, don Diego Padilla Avellán, don Fernando Vidal García, Sargento, don Miguel López Soleres Piauba, don Francisco Javier Vivo Parra, don Manuel Bernal Cervantes, don Modesto Javier Torres Rodríguez y suboficiales, don Antonio Ros Esteban y don Carlos E. Bazar Ferrero. Segundo, los efectos económico-administrativos inherentes al desempeño de los referidos puestos los serán desde el día de la toma de posesión. Contra esta resolución que agota la vía administrativa, los interesados pueden interponer los recursos legalmente posible. Trasládese al libro de resoluciones, así como a los interesados y servicios municipales afectados. Dictado en Cartagena por doña Esperanza López Martínez, perdón, Nieto Martínez, concejal de Hacienda Nuevas Tecnologías Interior. A continuación voy a proceder a la lectura de la fórmula de juramento promesa de una sola vez y los aspirantes se acercarán conforme los vaya nombrando, se acercarán a firmar en la tablet y a la jura o promesa apoyando su mano derecha sobre la Constitución española. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del puesto de cabo, sargento o suboficial según corresponda, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Diego Conesa Martínez. Juro. Aplausos. Gracias. A ver, lo que hace el primero lo tiene que hacer. Pueden firmar. Ahora mismo voy. Ya está. Aplausos. Gracias. Don Francisco Javier Hortas Cayuela. Juro. Gracias. Don Francisco Javier López Motilla. Juro. Muchas gracias. Gracias. Don Diego Alejandro Padilla Avellán. Juro. Don Fernando Vidal García. Juro. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los sargentos son los siguientes. Don Miguel López Soler Espiaúba. Juro. 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 Juan Francisco Javier Vivo Parra. Muchas gracias. Puro. Don Modesto Javier Torres Rodríguez. Puro. Puro. Aplausos. Esta es la foto. Aplausos. 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 Enhorabuena a todos y le doy la palabra a la excelentísima señora alcaldesa. Muchísimas gracias Encarna, secretaria de la Junta de Gobierno, querida vicealcaldesa, querido teniente alcalde, concejales del equipo de gobierno, director de personal, querido jefe de bomberos y de protección civil, enhorabuena. El trabajo ha sido duro, ¿verdad? Han sido muchos años de negociación, pero sin duda hoy para ti debe ser un día feliz. Vamos a darle un aplauso al jefe. Hoy en día es maravilloso, ¿no? Seguro que viene alguien y lo... ¿sabéis cómo termina, no? Pues no dejemos que se ocurra. Hoy es un día maravilloso. Bueno, es, como digo, un día muy especial en el que se ha formalizado, ya se ha ejecutado una promoción muy necesaria, pero que arrastraba demasiados retrasos. Me consta, por la vicealcaldesa, por la concejal de personal y por el concejal, sin duda, de seguridad, además de otros altos funcionarios de la casa, que ha sido una negociación que viene de hace muchos años. Yo, cuando se ha puesto la secretaria de la Junta de Gobierno a leer todo el decreto, digo, espero que no se ponga a leerlo desde el año que estamos negociando esto. Pues se va a hacer, ¿verdad?, encarna con todo el rigor que siempre te caracteriza, con todo el rigor que siempre te caracteriza. Pero sin duda es una suerte que hoy podamos compartir con vosotros y con vuestras familias vuestras nuevas responsabilidades. Yo estoy convencida de que lo vais a seguir haciendo, estamos todos convencidos, que lo vais a seguir haciendo con la misma profesionalidad que hasta ahora. Porque ya sois de la casa, tenéis más responsabilidad, pero vais a ejercer esa responsabilidad seguro con la misma profesionalidad. El servicio de bomberos es uno de los servicios que despierta siempre los mayores halagos. Siempre nos llegan las felicitaciones de toda la ciudadanía por el buen hacer de todos nuestros bomberos. Es así. Vosotros tenéis que intervenir en momentos de alto riesgo, de máxima tensión y con jornadas de 24 horas, con turnos muy complicados. Eso tiene luego el reconocimiento de toda la sociedad y también hace que os llevéis y que conviváis como una familia. Sois una verdadera familia. No en todos los cuerpos, no en todas las áreas del ayuntamiento tenemos maravillosos funcionarios, pero no todos tienen ese apego, ese espíritu de compañerismo, ese cariño, ese respeto, ese compromiso con el resto del equipo. Y trabajar con compromiso y con cariño, con respeto y con lealtad y no trabajar con esos valores también se nota. No es lo mismo trabajar de una manera que trabajar de otra. Hemos podido vivir ese espíritu, ese sentimiento, eso se transmite cuando vamos a veros en el ejercicio de vuestro trabajo. No dejéis que esos derechos que os habéis ganado a base de vuestro trabajo y que os caracteriza, no lo cuestione nadie, jamás. Tenéis que proteger lo que habéis conseguido entre todos como una gran familia. Y tenéis, es un activo, los activos hay que cuidarlos. A día de hoy se nota mucho quién tiene principios y quién no. ¿A quién le vale todo? A quién no. ¿Quién lo hace por vocación? A quién no. ¿Quién tiene un interés propio? A quién no. Y yo creo que vosotros representáis todos esos principios y todos esos valores puestos con absoluta generosidad a disposición de todos los ciudadanos. Enhorabuena. A partir de ahora también habrá muchas otras familias y muchos otros compañeros contentos porque ahora pueden entrar a la escuela los que se pueden incorporar. Me damos esto que también toca. Y nosotros estamos muy contentos, la vicealcaldesa, el tenente alcalde, los concejales, el resto del equipo de gobierno que no ha podido estar presente. Estamos muy contentos de que se pueda llevar a cabo esa reestructuración, ese refuerzo, para disponer de todos los recursos en la plantilla que necesitamos. Celebrarlo hoy con vuestras familias, disfrutar mucho de este momento y muchísimas gracias siempre por vuestro servicio y por vuestra entrega a Cartagena. Muchas gracias. Buenas tardes.